Música Música Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Tu, tu, es nadie como tu, tu No hay un sustituto El falso cuarto tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tu, tu Música 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 Okay, let's go. 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 Okay, let's go.